hola a todos bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a hablar sobre las diferencias entre switch y splitter de vídeo ambos son dispositivos utilizados para la distribución de señales de vídeo pero tienen diferentes funciones así que empecemos splitter hmi este dispositivo sirve para coger una única señal de entrada y reproducirla en diferentes salidas sirve ejemplo emitir la entrada de una videollamada o un pc en diferentes televisores al mismo tiempo como podemos observar tiene un puerto de entrada y dos puertos de salida el switch hmi tiene única salida y varias entradas así que sirve para conectar por ejemplo diferentes peces al mismo monitor o una consola y un pc con el mismo monitor o tv por ejemplo este switch tiene una sola salida y cinco entradas vamos a explicar cómo funciona un splitter la idea es conectar el splitter a una fuente de corriente y ahora conectamos la fuente de entrada que es hmi en este caso estoy conectando un portátil y voy a conectar dos fuentes de salida dos puertos hmi uno para un monitor y el otro para un segundo monitor miren da la misma imagen en los dos monitores esto sirve para por ejemplo en los bares que tienen varios televisores con una sola imagen lo hacen con este splitter miren acá tengo el portátil y estoy mandando señal a dos monitores con el splitter la misma imagen tengan en cuenta que siempre es la misma imagen ahora vamos a ver el splitter ahora vamos a ver el switch es lo contrario el splitter yo conecto por ejemplo dos computadores aquí voy a conectar la fuente de salida que es un monitor y quiero conectar dos computadores aquí ya conecte el computador número uno y ahí se ve la imagen ahora voy a pasarlo el computador número uno y ahí se ve la imagen lo que permite este aparato es conectar varios dispositivos a una sola pantalla UTV como lo estamos viendo no 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 y Amén.